Análisis de la primera semana de franja electoral de Jair Bolsonaro en segunda vuelta En los 30 minutos ya acumulados de franja electoral, nos mostraba las encuentes e incontrastables verdades Sobre el infame pueblo de San Pablo y sus impulsores brasileños encarcelados en diferentes partes del país Hasta la aparición de Cid Gómez Ferreira, el hermano del domador del noreste brasileño, Ciro Gómez Ferreira En un acto a favor de su contrincante ocasional, anunciando que perderán feo porque su líder está en la cárcel Escribiendo además que el PT no fue humilde en aceptar sus errores Diversos testimonios fueron expresados libremente en cada rincón del Brasil Inclusive en el paupérrimo noreste Incluyendo además un cordel nordestino que expresa la esperanza de un Brasil mejor Y una canción nordestina que afirma que todo el Brasil expresa su apoyo a Bolsonaro Esto nos indica que el porcentaje de intención de voto con estos antecedentes va de la siguiente forma Jair Mesías Bolsonaro 58% Fernando Haddad 40% Indecisos 2% Análisis de la primera semana de franja electoral de Fernando Haddad en segunda vuelta A lo largo de 30 minutos de franja electoral durante la semana Fernando Haddad, Manuela Davila y su equipo proporcionalístico Se ha empecinado en las prácticas publicitarias más bajas E insistiendo en esconder las banderas rojas y del comunismo Mostrándose como amantes del Brasil Todo esto regado de testimonios manipulados y de infames noticias falsas Como formas desesperadas de remontar casi todos los estados que cayeron en manos de verdes en primera vuelta Esto indica que el porcentaje de intención de voto con estos antecedentes es lo siguiente Aumentó un solo porcentaje Jair Mesías Bolsonaro ubicándose en un 59% Y se estancó Fernando Haddad en un 40% Bajó el índice de indecisos en un 1%